Cuando tenga la tierra Los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla Que la vida será un dulce racimo Y en el mar de las uvas, nuestro vino Cantaré, cantaré Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas Astronautas de Trigales, luna nueva Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos Una orquesta, donde canten Los que piensan, las palmas en casa Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla Que la vida será un dulce racimo Y en el mar de las uvas, nuestro vino Cantaré, cantaré Campesino, cuando tenga la tierra Sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo Desde atrás, de todo el olvido Secaré con mis lágrimas, todo el horror de la lástima Y por fin te veré, campesino Campesino, campesino, campesino Cuando tenga la tierra, te pondré la tierra Te pondré la luna en el bolsillo Y saldré a pasear con los árboles Y el silencio, y el silencio Y el silencio, y los hombres, y las mujeres conmigo Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Gracias por ver el video.